¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo de CGTN en Español. Les saluda Chayabin desde Pequín. Desde el día 28 al 29 de junio se organizó en Osaka, Japón, la décimo cuarta cumbre del Grupo de los 20, conocido como el G-20. El presidente Chino Xi Jinping asistió a la cumbre y participó en las conversaciones sobre temas como la economía y el comercio mundial, etc. En ellas explicó el punto de vista de China sobre la situación económica mundial y ofreció soluciones para los problemas actuales. Hoy en día el multilateralismo y el proyeccionismo ha impactado seriamente el orden económico internacional y la economía mundial viene enfrentándose a mayores riesgos e incertidumbres. Ante esta situación, ¿qué señales han enviado la cumbre de Osaka? Eso genera gran atención del público. Además, durante la cumbre, el presidente chino Xi Jinping asistió a una serie de reuniones bilaterales y multilaterales. Para analizar con credibilidad lo acontecido en la cumbre del G-20 de Osaka, hemos invitado al señor Wang Chen, ex vicepresidente de la Fundación China de Estudios Internacionales. Embajador Wang, gracias por acompañarnos en diálogo. Es un placer. Mucho gusto. Es un placer para nosotros. Bueno, embajador, vamos a ver qué evaluación tiene usted sobre la cumbre de G-20 que se celebró en Osaka. Para usted, ¿se han logrado algunos resultados esenciales en la cumbre? Sí. Me parece que esta cumbre de G-20 en Osaka ha conseguido, yo creo, resultados positivos que se puede esperar bajo la situación, bajo este contexto internacional actual. Porque la gente del mundo, la comunidad internacional, estaba esperando mucho de esta conferencia, pero se han sacado resultados esenciales. Yo creo que lo más importante son, a continuación, como lo que voy a decir a continuación, lo más importante es el consenso, mayor consenso en comparación con ocasiones anteriores, sobre la situación, sobre la realidad actual de la economía y comercio mundial. Esto es muy importante, porque para la solución de los problemas, primero hay que conocer dónde están los problemas, qué son las raíces de estos problemas. Y solo en la base de este consenso de conocimiento y de análisis se pueden encontrar soluciones esperadas por la comunidad internacional. En segundo lugar, yo creo que en esta costumbre, los participantes, claro, no ha sido consenso uniforme, pero la mayor parte de los asistentes a esta cumbre, ha reconocido y ha reconocido y ha visto con más claridad las consecuencias negativas producidas por el proteccionismo comercial y por el unilateralismo que están impulsando, que están haciendo voces y ruidos durante los últimos dos años por parte de Estados Unidos y otros números pequeños de países del mundo. Y entonces, yo creo que a través de esta costumbre, la gente conoce más en profundidad estos problemas, que no se puede permitir la subsistencia de este tipo de proteccionismo y unilateralismo. Y hay que defender el multilateralismo y la colonización mundial, económica mundial. Esto será la solución única de los problemas que está encontrando. Y en tercer lugar, yo creo que a través de esta costumbre, los países miembros del G20, en representación de toda la comunidad internacional, ya está esperando recetas y formas y fórmulas más concretas para la solución de los problemas en los próximos años. Y por eso ellos han depositado mucha confianza, mucha esperanza en lo que iba a decir el presidente Xi Jinping, lo que iba a decir China en esta cumbre, como en otras reuniones internacionales. La gente también estaba esperando la sabiduría y el proyecto de China. Yo creo que China no ha perdido la ocasión para satisfacer el deseo y la esperanza de la comunidad internacional. En fin de cuentas, yo creo que después de esta cumbre de G20 en Osaka, la comunidad internacional va a seguir esforzando en estos esfuerzos concretos para la solución de los problemas actuales económicos y comerciales del mundo. Sí, igual como en varias cumbres anteriores, esta vez el presidente Xi Jinping también ha traído el punto de vista de China respecto a la economía del mundo y ha planteado en su discurso algunas propuestas para enfrentar esta situación. Para usted, ¿cómo valora este discurso y cuáles creen que son las propuestas o informaciones más destacadas en el discurso del presidente Xi Jinping? El presidente Xi Jinping, igual como en otras ocasiones, como estas, en las cumbres de otras ocasiones, también ha hecho muchas veces análisis profundos sobre los problemas del mundo. Podemos considerar como está haciendo un análisis profundo para conocer dónde están las raíces de los problemas y también para tomar con exactitud el pulso de la economía mundial. Y, en fin de cuentas, con el objetivo de buscar, de encontrar la solución de estos problemas. Y entonces, presidente, después de hacer una serie de análisis muy importantes y profundas sobre estos problemas fundamentales que se encuentran la humanidad y el mundo, ha propuesto cuatro propuestas importantes, que yo creo que son importantes y es una muestra de la sabiduría y el proyecto de la fórmula que China ofrece, no solamente para la cumbre de G20, sino también para toda la comunidad internacional. Lo que me da más impresión profunda entre estas cuatro propuestas son las siguientes. Primero, el presidente Xi Jinping llamó, una vez más, que hay que buscar un desarrollo renovador. Y puso la renovación en el primer lugar del desarrollo económico del mundo, que la gente no puede estancar en el nivel actual, sino hay que buscar nuevas formas, nuevas tecnologías, nuevas ciencias y nuevas conciencias para tener nueva visión y nuevos esfuerzos para el desarrollo del mundo. En segundo lugar, el presidente Xi Jinping también analizó la importancia y señaló una vez la importancia de un tipo de desarrollo integrador, de un desarrollo de inclusividad. Hay que permitir que todo el mundo se avance junto y para que todo el mundo disfruta, comparte los frutos del desarrollo. Claro, los países desarrollados tienen el deber de dar ayuda, de dar nuevos esfuerzos para ayudar a los países de bajo nivel de desarrollo para cambiar su situación y para disfrutar también la felicidad que debe ser compartida por toda la humanidad. Y en tercer lugar, yo creo que también ha sido importante lo que explicó el presidente Xi Jinping sobre el esfuerzo de la financiación compartida en este tipo de desarrollo, porque para el nuevo desarrollo, sobre todo el desarrollo renovador, necesita recursos financieros. Y ahora, precisamente, son insuficientes estos recursos financieros. Y China se ofrece una vez más, con su iniciativa de la franja y ruta, de que nuestra intención es utilizar bien estos recursos financieros para tener un desarrollo con el mismo ritmo de todo el mundo. Yo creo que todos estos puntos son muy importantes, pero la última propuesta que el presidente Xi Jinping lanzó en esta cumbre de G20 fue el espíritu de socios, de asociación. Esto también es muy importante. Eso quiere decir que hay que hacer esfuerzo común, que todo el mundo hay que tener un esfuerzo común para enfrentarse a los problemas comunes y para ganar, para conseguir resultados conjuntos para un desarrollo más próspero y más fuerte para la economía mundial. Yo creo que todas estas propuestas del presidente Xi Jinping hizo en la cumbre han sido precisamente proyectos de China, lo que esperaba la comunidad internacional y es lo que esperaban los participantes de esta cumbre de G20. En la cumbre de G20 de Asia, este año, yo creo que hay muchos temas interesantes, pero entre ellos hay un tema, yo creo que vale la pena mencionar, es la reforma de la Organización Mundial del Comercio, porque el año pasado, en la cumbre de Buenos Aires, esta cumbre ha aclarado la importancia de la reforma de esta organización y posteriormente varios países han expresado su actitud, su posición respecto a la reforma. Como China también ha planteado una propuesta sobre esta reforma. Entonces, para usted, ¿qué funciones ha ejercido la cumbre de Osaka en el fomento de la reforma de esta organización? Yo creo que precisamente en este punto se puede decir que la cumbre de Osaka ha dado un avance, ha sacado un progreso en el problema de la posible reforma, de la futura reforma de la Organización del Comercio Mundial. Porque todo el mundo sabe que la organización del comercio mundial es una organización muy importante para el orden económico del mundo y para el comercio del mundo. Y también es muy importante para la gobernación mundial. Porque el mundo necesita órdenes, necesita también instituciones que coordinan esfuerzos de los distintos países para la búsqueda de la solución de estos problemas. Y entonces, en el aspecto comercial, ¿cuál es la institución? Actualmente es la Organización Mundial del Comercio. Aunque algunos, pocos países, no reconoce la importancia de esta organización. Está diciendo que es absurda, que no tiene razón de existir, pero hay que reconocer la importancia de la organización para que lo que hay que solucionar es dar más dinámica, más funciones, más efectividad de esta organización. Y entonces, para eso hay que hacer reformas, posibles reformas a esta organización. Es una necesidad urgente. Y la absoluta mayoría del mundo reconoce esta verdad. Y entonces yo creo que después de la cumbre de Argentina, la gente ya empezaron a pensar en de qué forma hay que hacer, hay que realizar esta posible reforma de la Organización Mundial del Comercio. Yo creo que esta vez ha dado un mayor consenso en este punto. Y China, el presidente Xi Jinping también analizó este problema, y diciendo que lo importante es dar más efectividad a esta organización para que pueda hacer y solucionar problemas concretos. Solo así la gente ya tiene más confianza en esta organización. Y entonces yo creo que tal vez, y espero, que a continuación, en el futuro, la comunidad internacional va a concentrar esfuerzos en la búsqueda de este tipo de reformas. Yo creo que hay un punto importante, es cómo dar la auténtica función de que esta Organización Mundial del Comercio puede desempeñar un papel importante para la solución de los conflictos comerciales. Yo creo que se necesita eso, porque en el mundo hay demasiados conflictos comerciales, y entonces hay que tener alguna institución para que pueda hacer coordinaciones, para que pueda hacer trabajos de reajuste, de negociaciones para la solución de los problemas. Y entonces, ¿quién va a ser esta institución? La OMC. Yo creo que esto es la importancia de la reforma de la Organización Mundial del Comercio, y especialmente ha sido un punto importante y un punto brillante, yo creo que en esta cumbre de Osaka. Sí, y yo creo que durante estos últimos años hay otro tema que se discute mucho, es cómo hacer que el mecanismo de G20 pueda tener una función más eficaz, porque sabemos que el mecanismo de cumbre de G20 nació con el objetivo de enfrentar la crisis financiera, pero parece que ahora ya se ha convertido en una plataforma de suma importancia para la gobernanza global. Pero dentro de G20 sí que existe problemas, por ejemplo, la discrepancia entre sus miembros, y además actualmente la economía del mundo enfrenta una situación muy complicada. Nosotros estamos en una encrucijada crucial. Entonces, ¿cómo hacer que este mecanismo, esta plataforma, ejerce una función cada vez mejor, más eficaz? ¿Qué opina usted? G20 es un grupo muy importante en el mundo de hoy. Se fundó hace 20 años, precisamente hace 20 años, con el objetivo de la búsqueda a través de los esfuerzos importantes de los países más importantes del mundo, la solución entre los problemas que estaban surgiendo y ahora también sigue surgiendo más. Y entonces ahora la G20 de hoy está concentrando a los países avanzados más importantes del mundo y también está concentrando a los países en vías de desarrollo, pero de economía emergente, como China y como otros países de Asia, de África y de América Latina. Y entonces esta organización está representando actualmente a más del 90% del producto bruto mundial, más del 80% del comercio internacional, las dos terceras partes de la población mundial y también 60% del territorio total mundial. Y entonces se ve el peso, la importancia que tiene este grupo de los 20. Y entonces, lógicamente, tiene que desempeñar un papel importante para solucionar los problemas importantes económicos y comerciales y también en la gobernación total del mundo, porque es una plataforma demasiado importante según decidido por su peso. Pero, como usted ha señalado con mucha exactitud, que este grupo también está enfrentando los problemas. Los problemas más importantes son la discrepancia entre sí de los miembros de los G20 y también de los miembros importantes que tienen mayor poder de decisión en la solución de los problemas mundiales. Pero yo creo que actualmente lo más importante es que todos los miembros de G20, así como también miembros de la comunidad internacional, tienen que hacer mismos esfuerzos para la misma visión de nuestro mundo. Es que tenemos que estar concentrando esfuerzos para construir para el futuro una comunidad, una comunidad de destino mundial. Y entonces, con esta visión, con esta orientación, hay que hacer esfuerzos comunes, hay que pensar, aunque de distintas formas, pero con el mismo deseo de buscar la solución de estos problemas, pero no al revés. Hay que hacer esfuerzos en la misma orientación, pero no puede hacer esfuerzos para diversificar el esfuerzo y para orientarse a distintas orientaciones y rumbos. Y solo concentrando esfuerzos se puede encontrar soluciones de los problemas internacionales. Yo creo que actualmente esto es importante y también esto es el objetivo de las cumbres de G20 y también de otros organismos. Pero en este tipo de reuniones de los jefes de Estado y de los jefes de gobierno es para discutir, para encontrar consensos. Pero aunque no se puede tener consenso total, pero por lo menos hay que sacar consensos más importantes para los problemas más fuentes. Precisamente en este sentido, yo creo que la cumbre de G20 de Osaka en cierto sentido ha alcanzado, ha conseguido este objetivo. Yo creo que ese es el punto que se debería felicitar. A este cumbre. Sí. Paralelo a la cumbre de G20 también ha habido una serie de reuniones bilaterales y multilaterales. Entre ellos, yo creo que el más destacado es la reunión entre el presidente chino Xi Jinping y el presidente Donald Trump. Entonces, sabemos que antes de la cumbre de G20 Estados Unidos ha amenazado con imponer más aranceles a los productos importados de China y esto ha generado preocupaciones en el mundo sobre si va a ser más clave esta fricción comercial entre China y Estados Unidos. Pero hemos visto que finalmente, después de este encuentro, Estados Unidos han decidido dejar de imponer más aranceles a los productos importados de China, nuevos aranceles a los productos importados de China y además, ambas partes acordaron regresar a la mesa de negociación en busca de una resolución del problema. ¿Cómo interpretaría usted este resultado? Yo creo que en sí mismo tener lugar este encuentro ya ha sido un éxito para ambas partes y para el mundo. Porque solo así, sentados, va a hablar, va a negociar. Solo a través de esto, de sentarte, de negociar, se puede encontrar la posible solución. De otra forma, no es bueno para nadie. El presidente Xi Jinping dijo muchas veces que entre Estados Unidos y China si se hace, si se coopera, entonces sacaría beneficio a ambas partes. Si se luchan, si se persisten conflictos, entonces perderán ambas partes y se perderá también el mundo. Y entonces, poco a poco, Trump y sus ayudantes también están empezando a comprender este principio. esta razón. Espero que, por lo menos, yo espero que sea así. Y entonces yo creo que esta cumbre, nueva cumbre de Trump, de Xi Jinping y Trump, yo repito que ha sido bueno para China y ha sido bueno también para Estados Unidos y ha sido bueno para el mundo. Y entonces, en este sentido, yo creo que lo importante ese será el esfuerzo de los grupos de negociación de ambas partes. Porque los problemas concretos no están solucionados, están allí, están sobre la mesa. Los dos jefes de Estado solamente han señalado la orientación, solo han sentado las bases de la solución, de la negociación de ambas partes. Estas bases son, como lo que le repitió muchas veces el presidente Xi Jinping, y también reconocido, aceptado por Trump, es respeto mutuo y hay igualdad en el tratamiento recíproco entre ambas partes. Y también hay que tener la mayor comprensión en los intereses más cardinales, más importantes de cada una de las partes. Estas son las partes, son los principios importantes. Yo espero que, a continuación, en los meses próximos, ambas partes va a negociar con sinceridad y también con confianza recíproca negociaciones para encontrar de verdad soluciones. Pero también hay un punto muy importante, que no se puede tener una ilusión, una imaginación que sin razón hay de la solución de los problemas. Se creía que con la cumbre de Trump y Xi Jinping ya va a ser muy fácil de la solución de los problemas que existen entre China y Estados Unidos. No será así. La negociación en sí mismo también es una forma de lucha. Claro, es una lucha pacífica. Pero esperamos que ambas partes tomando una actitud correcta para tener una negociación de verdad. Y los resultados y los acuerdos que posiblemente va a sacar de estas negociaciones se pueden ser respetadas y se pueden ser puestas de verdad en práctica. Sí, claro. Yo también quería mencionar otra relación que también es importante es la relación entre China y Japón. Porque la asistencia del presidente de Xi Jinping a la cumbre de Osaka supone su primera visita a Japón después de asumir el cargo como presidente de China después de 2013. Entonces, ¿cómo califica usted la interacción entre los dos líderes de China y Japón y qué visión tiene usted sobre esta relación con una mirada un poco larga? Sí, estoy de acuerdo totalmente con usted sobre la importancia de la relación chino-japanesa. Y primero, yo creo que hay que reconocer el esfuerzo hecho por el gobierno japonés para el éxito de la cumbre de los G20. Ha hecho mucho para eso. Yo creo que también ha sacado resultados buenos y concretos y ha sido agradecido también por todos los participantes de esta reunión. Y a través de eso también se ve que el gobierno japonés está pensando sobre los problemas internacionales, sobre los problemas mundiales y sobre problemas bilaterales de una nueva forma de pensar en comparación con antes. Sobre todo en cuanto a sus relaciones con China. Usted sabe que esta vez aunque el presidente Xi Jinping no ha hecho de verdad una visita de Estado a Japón aprovechando la ocasión de la cumbre de los G20, es por la comunicación, por la fecha, por los compromisos que tienen los jefes de Estado. Pero esta cumbre entre China y Japón también ha sacado puntos y resultados muy importantes. Los 10 consensos, los famosos 10 consensos entre Xi Jinping y el primer ministro de Japón son muy importantes no solamente para las relaciones entre China y Japón sino también para Asia, para la seguridad de Asia y para el comercio y la economía mundial. Yo creo que esto es muy importante y el presidente Xi Jinping aceptó desde el principio la invitación del primer ministro japonés para realizar una visita de Estado en la próxima primavera del año que viene. Y entonces esto ya es un congreso aunque todavía están esperando coordinaciones complicadas entre ambas partes pero se ve la buena voluntad de ambas partes para hacer el nuevo desarrollo de las relaciones de China y el Japón. Y entre estos nuevos 10 compromisos los puntos más importantes es que ambas partes respetan los acuerdos los convenios y los consensos escritos o no escritos pero ya concretados entre ambas partes durante los últimos años. Y entonces sobre el problema de historia sobre el problema de cooperaciones sobre el problema de la solución de los conflictos entre ambas partes yo creo que ha sacado consenso importante. En fin de cuentas el consenso más importante es que ambas partes tienen el deseo el mismo deseo de encontrar soluciones de problemas en beneficio de los intereses comunes entre los dos países. Y también se ha demostrado la voluntad y la aspiración a una mayor cooperación entre China y Japón. Y el gobierno de Japón también se ha demostrado una vez más su gran interés por tomar parte en la iniciativa de Franja y Ruta y en todo eso. Yo creo que todo esto me da un optimismo en el futuro de las relaciones entre China y Japón. Esto es muy importante yo repito para China y para Japón porque todos sabemos que las relaciones chino-estadounidenses son las relaciones bilaterales más importantes del mundo. Pero de igual manera las relaciones entre China y Japón también son relaciones bilaterales importantes para ambos países y también para Asia en cierto sentido también para el mundo. Sí. Gracias. Muchas gracias embajador por su análisis. Con mucho gusto muchas gracias. Gracias. Bien amigos así concluimos a esta emisión de Teálogo. Gracias por sintonizarnos y les invitamos a continuar disfrutando de los programas de CGTN en español. Hasta la próxima emisión. ¡Gracias!